Hacemos un homenaje al pueblo campesino, a hombres y mujeres, mil y mil gracias por ser ustedes forjadores del desarrollo de esta tierra de paz. Sábado 25 de junio, vamos, vamos todos a celebrar el Día del Campesino, Coliseo Simón Bolívar, 7 de la mañana, actividades, maratón, vara de premios, carrera de encostalados, competencia de baile, a orquesta, y los carranjeros del oriente. Los esperamos en el 25 de junio, Coliseo Simón Bolívar, invita a Alcaldía Municipal, Saravena Incluyente. Saravena Incluyente Saravena Incluyente Saravena Incluyente Saravena Incluyente Saravena Incluyente Saravena Incluyente